Las autoridades emitirán en las próximas horas nuevas resoluciones en busca de mitigar las muertes por el consumo de bebidas adulteradas en el país, que durante el fin de semana se cobró por lo menos 19 vidas incluidas, las de 8 amigos en Santo Domingo Este. Mientras que la Cámara de Diputados contempla incluir en el Código Penal la penalización al comercio de este tipo de alcohol. Yasmir Rodríguez está en directo con más detalles. Adelante, Yasmir. Te escuchamos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Los más recientes fallecimientos han sido el detonante para arreciar la lucha contra la venta de bebidas adulteradas. Ante la imparable ola de muertes que arrastra la bebida alcohólica adulterada, el Gabinete de Salud que preside la vicepresidenta Raquel Peña se reunió este lunes y se apresta a tomar otras decisiones. Van a tomar unas medidas especiales para que esto se frene, porque si ustedes vieron, desde el punto de vista de las personas, desconocían, ¿no? Ellos sabían que eran bebidas adulteradas los que murieron recientemente, entonces tenemos que ayudar. Tenemos que ayudar a la población en ese sentido y eso es lo que se va a hacer. La situación es tal que la comisión que estudia el Código Penal incluirá sanciones a la venta de este tipo de bebidas. Es una necesidad del pueblo dominicano que está pidiendo a grito que se contemple sanciones drásticas para aquellas personas que se dedican a la producción de bebidas adulteradas. Evidentemente con lo que está pasando en los últimos días tendrá que hacerse más drástico el régimen de consecuencias que deberá aplicarse. Aunque saluda las medidas, la sociedad civil reprocha que el Estado tardara en dar respuestas. Lo que le llama la atención a la ciudadanía es que desde el Estado no se le haya dado una respuesta efectiva a esos ilícitos penales. Han muerto cientos de personas. Este delito, ustedes han visto que debe el legislador aprovechar, que este delito sea magnificado en República Dominicana. Y yo creo que esto debe de tener un capítulo aparte y una sanción aparte, porque está envenenando a muchísimas personas. Hasta el momento las autoridades han clausurado 13 negocios por vender este tipo de bebidas. Ahora paso con una historia de mi compañera Giseth Bueno, acerca de ocho amigos que murieron en el municipio de Santo Domingo Oeste por esta causa. La cita era todos los sábados en este colmado. La que se suponía sería una tarde de risas y alegría terminó en luto y dolor. Reinaldo Ventura, de 56 años, fue el último en llegar y paradójicamente el último en morir. Aunque solo consumió unos tragos, falleció la mañana de este lunes. Y él le dio y se bebió dos tapitas del rombo que yo estaba bebiendo, que compran supuestamente en el colmado ahí. Él llegó bien aquí, él estaba muy bien, después se puso malo, empezó a omistar. ¡No envenenaron! Porque él bebía y nunca se moría. ¡No envenenaron a mi papá! Aturdida por el dolor, la hija del último en fallecer la mañana de este lunes, Reinaldo Ventura, de 56 años de edad, pide que se haga justicia por su padre. Pro consumidor intervino los sectores Juan Pablo Duarte y Cancino II, donde los vecinos aún no salen del asombro. La institución procedió al cierre temporal de los colmados, el tanque y el yagni, donde se presume los fallecidos compraron el alcohol. El que vende este tipo de bebida es consciente que lo hace por el margen de beneficio que le genera. Los propietarios fueron entrevistados por la Policía Nacional el domingo. Pero la institución confirmó a Noticias Telemicro que sobre ellos no pesa orden de detención. Mientras que Salud Pública señala la bebida identificada como Peter Allen, como el detonante de los últimos días. La bebida Peter Allen, que tiene unos siete años ya fuera del mercado y aún se continúan algunas ventas esporádicas. La tasa de letalidad general se mantiene en un 43%. GZ Bueno Noticias Telemicro.